Mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que por tercera ocasión fueron destituidos Sergio Herrera Vázquez y Jorge Sánchez Gutiérrez de la Secretaría General y de la Tesorería, respectivamente, de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Cabe recordar que ambos personajes han regresado en un par de ocasiones a sus puestos por periodos de hasta 15 días debido a que han ganado sus pensiones provisionales, por lo que los sindicalizados esperan que en esta ocasión sea la definitiva y ya no retornen más. Fuentes al interior del organismo gremial confirmaron a la Jornada de Oriente que el pasado 5 de junio, en el 31º Consejo Seccional Ordinario, se aprobó con 269 votos a favor y solo 10 en contra la destitución de Herrera Vázquez y de Sánchez Gutiérrez. En la sesión también se reveló que, sin sustento alguno, Sergio Herrera se asignó una compensación mensual de 90 mil pesos y el segundo, es decir, Jorge Sánchez Gutiérrez de 70 mil pesos. En el C, Sergio Herrera Vázquez como Secretario General de la Sección 1 Puebla y en el C, Jorge Sánchez Gutiérrez como Secretario Tesorero de la Sección 1 Puebla. Al haber incurrido, como se demostró, de manera dirigente, las peticiones de los agremiados de la Sección 1 Puebla, ocasionando división y descontento con los coasociados de dicha sección, así como no realizar de manera dirigente las encomiendas y acciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, así como haber aprovechado su posición para haber obtenido de manera indebida ventajas personales al haberse atribuido en cada caso y sin ninguna autorización, el pago para el C, Sergio Herrera Vázquez, Secretario General, la cantidad de 90 mil pesos mensuales y para el C, Jorge Sánchez Gutiérrez, Secretario Tesorero de la Sección 1 Puebla, la cantidad de 70 mil pesos mensuales, así como haber incurrido en la malversación de fondos y bienes de patrimonio de la Sección 1 Puebla, emitiendo reportes alterados de los gastos.